Muy bien, ¿y qué tal? Vamos a invitar a ver, vení Nero, si está un cachito con nosotros. Un fuerte aplauso para el Nero. ¡Bien! 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 ¿Soy bien, Colo? ¡Bien, amigo! Y Rafa, ¿acá está bonito la verdad? Sí, sale perfecto. Bueno, Nero, felicitarte por el nuevo álbum. Bueno, gracias, Nero. Estaba muy contento este nuevo camino que estamos haciendo con los 14. Ahí el amigo Rafa ya tiene para ponerte más. Ya lo tenemos acá en la gatera. Ahí, ahora vamos a escuchar los temas, así que estamos contentos. Estamos empezando hace dos semanas, estamos con el disco nuevo, trabajando. Así que se viene una fila larga por toda Sudamérica y Europa y la puta que nos parió. ¡Vamos, Nero! Escuchame un cachito. ¿Cuántos temas son? ¿Cinco? Cinco temas, no vamos, porque más plata no teníamos para pagar. Bueno, pero se adopta ahora el método de grabar menos temas, ir sacando y presentando. ¿No? ¿También? Sí, porque si no nos colgamos y siempre pasa algo, hay una pandemia, hay un golpe de estado, algo siempre pasa y perdemos tiempo y pasa, y pasa, y pasa. Y tenemos que lograr que largar a hacer eso. ¿Qué pasa amigo? Yo también quería que le ponga la cámara a Sudamérica y salimos un poquito con él. ¡Ah! Ahí salimos todos. ¡Es muy bueno! ¡Aprovecharemos a invitarlo! ¡Ven Moreno! ¡Toma asiento! ¡Acércate! ¡Un gran aplauso para el Moreno Catán! ¡Permanece aquí amigo! ¡No te molestes! ¡Se marcha! ¡Se marcha! ¡Se marcha! ¡Hola Moreno! ¡Estamos felices de recibirte aquí en Raíces! ¡Todo bien cabeza de cerillo! ¡Sí amigo! ¿Rafael se ven bien nuestros rostros? ¡A la perfección! ¡Bueno Moreno! ¡Felicitaciones por tu nuevo long play! ¡Te agradezco lunático! Sentimos mucha alegría por este sendero que hemos construido con 2-14. Ahí Rafael nos hará escuchar un fragmento. ¡Despreocúpate! ¡Ya lo tenemos! Ahí lo escucharemos con mucha felicidad. Llevamos ya un par de semanas concentrados en este nuevo material. Se viene una extensa gira por toda América, Europa y la ramera que los dio a luz. ¡Vamos Moreno! ¡Escucha lo siguiente! ¿Cuántas canciones son? ¿Cinco? ¡Solo son cinco! ¡Nos quedamos sin dinero! ¡Ja ja ja! Bueno, pero ahora está a la moda economizar canciones e ir mostrándolas de a poco. ¿Será que es así? Es que nos columpiamos demasiado. Siempre sucede algo. Un apocalipsis, una caída de gobierno, siempre algo sucede. Perdemos el tiempo y todo pasa, pasa. Debemos buscar de finalizarlo de una vez. ¿Qué rayos haces? Es que estoy practicando para Mimo. Discúlpame Moreno, no te enfades. Adios. Adios. Adios.